Goria del Río Puerta luminosa del Bajo Guadalquivir Un cruce de caminos entre la vega sevillana y las marismas Integrada históricamente en el gran río de Andalucía Coria guarda la memoria de su influyente pasado romano y musulmán Su amplio y encalado caserío se extiende por la ribera Y denota la permanente relación de los corianos con la pesca fluvial Desde aquí se avista ya el fascinante mundo de las marismas Goria, un sugestivo balcón entre cultivos de frutas y paisajes fluviales Gracias por ver el video Gracias por ver el video.